Muy bien, continuamos, continuamos. Continuamos, sí, muy tarde argentinos. Sí, sabemos que... ¿Cuánto hemos hablado de inteligencia artificial, Juli? Y seguimos hablando. Un montón, ¿no? Y bueno, la verdad es que todavía quedan, y van a quedar muchas dudas incógnitas allí por descubrir. Pero bueno, vamos a acercarnos un poco más. Al campo científico, vamos a decir. Así es, al chat Chipití, la inteligencia artificial y su aplicación en las investigaciones científicas. Y vamos a establecer el contacto con la doctora Lucrecia María Burgos, quien es miembro del Servicio de Insuficiencia Cardíaca, Hipertensión Pulmonar y Transplante Cardíaco del ICBA, Instituto Cardiovascular. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Si quieren, hola, Julieta, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Por favor. Un gusto, ¿eh? Dialogar acerca de este tema, ¿no? La inteligencia artificial en la investigación científica. Y hablamos de los usos y de cómo, bueno, esto viene a atravesar realmente todos los ámbitos, ¿no? Exactamente. Surge de una necesidad encontrada en la práctica diaria. Primero surgió como una exploración personal dentro de mi trabajo asistencial. Nos dedicamos ampliamente a la investigación. Y empezamos a ver esto como un recurso extremadamente útil, pero todavía no había muchas márgenes de cómo utilizarlo, cómo sacarle provecho dentro de márgenes de seguridad, que sea desde éticamente correcto hasta que sea científicamente correcto también. Con lo cual escribimos como una guía de cómo ayudar a los investigadores, sobre todo en Argentina, donde no tenemos al alcance de traductores, grandes personas o equipos de investigación. Por lo cual entendemos que esta herramienta nos puede ser sumamente útil, especialmente a países como el nuestro. Bien, bueno, de esta manera se terminó como este manual de uso, si se quiere, con cinco usos recomendados, ¿no? Del chat GPT. ¿Qué nos puede contar, doctora? Lo dividimos básicamente en cinco puntos que son más o menos el proceso de una investigación. Siempre surge con una idea, siempre surge una idea que surge de una necesidad en tu práctica, con lo cual vos vas intercambiando ideas con chat y vas trabajando y elaborando, te va alimentando y siempre con un intercambio vos específicamente diciendo qué necesitas, qué output querés que te dé y se realiza el intercambio, que es como estarías hablando con la persona más inteligente, con todo el conocimiento del mundo, hasta el 2021. O sea, qué mejor intercambio que hacer con una persona inteligente que tenga toda una base de datos incorporada de décadas de acumulación. Con lo cual, para el brainstorming, para la generación de ideas, creo que ese es un punto clave. Después buscamos para resumir conocimientos del tema, es decir, vos querés empezar a investigar o ustedes mismos quieren investigar según una cuestión puntual que haya sucedido, podés hacer la pregunta, siempre siendo muy específico desde dónde te planteaste, podés plantear desde un investigador, como un estudiante de una escuela, como una persona que está haciendo una tesis doctoral, te podés plantear desde el lenguaje que querés que te dé la información y así tener la mejor información precisa. Siempre hay que tener en cuenta que cuando vos pedís citas bibliográficas, cuando no sabe exactamente de dónde obtuvo ese dato, puede inventarlo. Eso es lo que se llama la alucinación, es con lo cual nosotros para hacer búsquedas de científicas, de citas bibliográficas, sugerimos otros motores, pero sí para resumir grandes volúmenes de datos, de información, creo que es una fuente fantástica. Hace tiempo, nosotros lo decimos acá, se venía hablando ya hace mucho, de la inteligencia artificial, se ha exteriorizado en el último año, por lo menos lo que se ha hecho más viral en medios y demás, el tratamiento de la inteligencia artificial. Pero, ¿cómo cayó esto en una primera instancia en la comunidad científica y cómo es el proceso de adaptabilidad? Porque todavía me parece que estamos conociendo una parte de la inteligencia artificial, estamos en un proceso de construcción, ¿no? Exactamente. Como toda cuestión nueva que surge, sobre todo en ambientes científicos tan clásicos, surge como algo disruptivo. Y siempre cuando hay algo disruptivo, tenés una mitad que está a favor y hay otra mitad que está extremadamente en contra. Con lo cual se establecieron ciertas reglas del juego, las grandes editoriales como el Sevier, que tiene la gran mayoría de las revistas científicas de mayor prestigio a nivel internacional, ya establece que ChatGPT no puede ser marcado como un autor. De hecho, hubo revistas editoriales que ponían como autor mi nombre y seguido ChatGPT. Con lo cual, se tienen que entender como una herramienta más que utilizás, como la gente que usa el traductor de Google, por ejemplo, para hacer una traducción de un contenido. Eso tenés que utilizarlo también como una herramienta más que te va a facilitar tu trabajo humano, científico y validado, siempre con una supervisión de tu autor. Y ahí pusieron como ciertas reglas del juego, bueno, está la inteligencia artificial, es un recurso más, utilicémoslo para estas cosas, pero bajo ningún concepto puede reemplazar una elaboración humana. Y de hecho, hicieron un estudio muy interesante de 50 artículos publicados en grandes revistas, como el New England Journal of Medicine o el Lancet, donde le pusieron a varios jurados a decir, bueno, ¿quién escribió el artículo? ChatGPT o humanos. Un 65% acertaron, con lo cual casi hubo un 35% que no pudieron acertar correctamente, con lo cual no es tan fácil al ojo humano saber quién escribió tal cosa. Yo a veces estoy muy acostumbrado al output que te da, más o menos yo cuando leo algo me doy cuenta quién lo escribió. Creo que es muy útil para supervisar lo que nosotros escribimos, y eso es riquísimo. Tenés una corrección gramatical perfecta, una traducción perfecta, no para vos decirle que tenés que hacer y que te haga tu trabajo. Creo que eso es algo que quiero transmitir, que no es la idea de esta inteligencia artificial, del lenguaje. Sí, sí, sí. Pero bueno, siempre el factor humano es fundamental, ¿no? Sigue siendo fundamental allí en estas investigaciones científicas. Y hasta dónde llega la ética, ¿no? En esto que mencionabas también, que también está presente en algunos casos que cuando no puede dar una cita correcta hay como ciertas alucinaciones, ¿no? Exactamente, totalmente. Con lo cual nuestro trabajo es fundamental y tenés que entenderlo como solamente una herramienta supervisada por vos y exactamente decirle qué es lo que querés que haga. Yo personalmente lo utilizo muchísimo en la redacción. Cuando uno escribe, yo ya tengo todo el párrafo de la oración. Bueno, de hecho digo, me gustaría que me lo hagas un poco más formal, un poco más informal, corregime. O sea, puedes indicarle exactamente qué querés y el output es fantástico. Yo no soy 100% bilingüe, hablo bien inglés, pero una cosa es hablar bien inglés y otra cosa es esa redacción de grandes volúmenes en inglés, con lo cual ayuda muchísimo a mejorar la gramática. Puedes decirle hasta qué tipo de inglés querés, querés un inglés británico, querés un inglés americano, en qué formalidad, a qué público va destinado y te realiza en la realidad una gran mejoría de tu escritura. Eso puede servir para, por ejemplo, yo aplico a becas o a revistas de afuera, mi carta motivacional tiene muchos errores gramaticales o no me expreso correctamente. Le pido que le doy mi input, le digo exactamente qué es para qué becas, necesito cierta mejoría y automáticamente realizo una gran mejora en la redacción y en la gramática. No le puedo pedir que me lo redacte de cero. Claro. Siempre es a partir de tu elaboración. Claro, te lo corrigen. ¿Qué se percibe por parte de la comunidad científica en nuestro país con el chat GPT, por ejemplo? ¿Hay una aceptación? ¿Hay un verdadero y un correcto uso de esta herramienta? ¿Lo podríamos tomar como una democratización del conocimiento, si se quiere también? ¿Qué nos dirías? Me encantó la última frase. Creo que es una forma gratuita para acceder a un conocimiento que no tiene ningún tipo de barrera. Acá en Argentina tiene el mismo acceso de conocimiento que alguien con otro nivel adquisitivo en otro país. Así que eso creo que son los principales fuertes de esta plataforma. Creo que está francamente subutilizado en nuestro país. Tengo colegas en el exterior de lo utilizan francamente hasta en los grupos para todo. Acá todavía está un poco más utilizado. Y allá ya lo utilizan como complementos dentro de las plataformas de escritura. Es decir, ya está tan incorporado que los mismos software de escritura ya lo tienen. Acá está un poco más lento. No creo que sea por una cuestión de miedos. Creo que es una cuestión cultural donde nosotros solemos tener una incorporación de esta tecnología. Es un poco más cual lo que tienes en el ámbito de la academia y de la investigación. Parte de esta escritura, de este artículo y publicarlo a una de las grandes revistas de Argentina, que es la revista Medicina de Buenos Aires, fue un poco para comunicar. Tenemos esto, usémoslo bien, nos va a ayudar, puede mejorar nuestro trabajo que hacemos. No tengamos miedo siempre que lo utilicemos correctamente. Así que fue un poco para, como decís, tratar de bajarlo y utilizarlo lo más posible para tratar de acortar los tiempos de nuestro trabajo, dado que, a diferencia de otros países, el trabajo académico de investigación en Argentina está mal pago o no pago, y en otros países sí está pago. Entonces, acá tenemos un desafío y una necesidad aún mayor. Es muy importante, estaba pensando, doctora, respecto a sentar bases para el sistema educacional, porque me parece que allí hay un gran desafío debido a los tiempos y a la mala utilización. Hay un correcto uso que tiene que ver con verificar datos. Esto es también, me parece, un dato muy importante respecto a la asistencia humana. Ahí me parece que está el debate, no dado, respecto a la calidad educativa, a la calidad formativa de profesionales para hacer un correcto uso de la inteligencia artificial. Totalmente. Cuando corrijo monografías o cuando corrijo grandes volúmenes, lo leo ya críticamente. ¿Quién lo habrá escrito esto? Con lo cual, vos te das cuenta cuando hay un toque humano, la valoración que es más orgánica, más relacionada a la resolución de un caso. Cuando uno escribe la inteligencia artificial es una escritura un poco más llana, más automática, más estirada. Alguno se da cuenta, pero sé que el gran desafío lo deben tener las maestras en las escuelas. Yo no me puedo imaginar cómo debe ser corregir tareas y seguramente lo deben estar utilizando muy frecuentemente para hacer sus tareas. En nuestro ámbito te das cuenta y además no creo que éticamente ningún propio profesional se anime a reemplazar la inteligencia artificial del lenguaje por un trabajo propio. Creo que es un level up, pero no un reemplazo. Así que yo confío en mis colegas y al menos en mi labor profesional y ética, creo que no lo reemplaza y nadie se animaría ni a realizarlo. Primero porque el contenido, alguien que lee, es bastante lógico, pero sí como un gran complemento. Sí, sí, una herramienta más de conocimiento que reemplaza el conocimiento, sino una herramienta más para sumar conocimiento. Me parece fantástico, doctora. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Un gran abrazo y muchas gracias por el tiempo que nos brindó. No, por favor, que tengan una musa tarde. Igual, adiós. Hasta pronto.